Saludos mi gente, ¿qué tal? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bueno mi gente, venimos con la nueva, la información, el video que ha causado revuelo en las redes sociales cuando un colmadero salió a desmentir al periódico El Listín Diario que publicó que para hacer un mangú en la República Dominicana, un mangú con salami, se van más de 600 pesos. Esto causó incomodidad al colmadero y publicó este video que se lo voy a poner a ustedes. Mírenlo ahí mi gente. Permanecí con los poderes puertos hoy. Voy a desmentir algo a los habladores de las redes sociales. El Listín Diario que publicó un 600 pesos, hay que tener 600 pesos para un mangú con salami. Vengan aquí. Miren, a 2 por 25 esa macana, miren, 50 pesos de plátano hay ahí, mírenlo ahí. 6 plátanos, pero miren, 6 plátanos sobre una familia. Una familia, a ver, 50, 75 pesos. Una libra de salami, una libra de salami, 130. Vaya sumando ahí, vaya sumando, 130. Pero miren, un aceite, un sobre de aceite, 25 pesos. Pero vamos a ponerle la cebolla, que no mencionaron la cebolla. Hay 25 pesos de cebolla. Pero vamos a poner una libra de queso. Vaya sumando a 130. 130 de salami, 130 de queso, 75 y 25 son 100. Van 2, 60 y 25, 2, 85. Pero vamos a ponerle también los huevos, los huevos. ¿Dónde están los huevos? Vamos a ponerle. Vamos a ponerle 4, 6, 8, 10 huevos. 2, 4, 6. 10 huevos, a 6 pesos, son 60 pesos. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 3,45. 3,45. Vamos a ponerle un ejicito para decorar. Lo verde, un ejicito morrón, a mangúcha, peor por arriba, tirado ahí. Van 3,45. Pero, ah, pero, que 6 plátanos nos dan. Vamos a ponerle más plátano. ¿Y qué es eso? Vamos a ponerle más plátano. Vamos a ponerle plátano. Vamos a ponerle plátano. Ahí hay plátano. Déjame ver. Estos son de 10. Aquí tenemos cuántos plátanos? 75 pesos. 75 y 25, 100. 100 pesos de plátano. ¿Vos qué es un plátano más? ¿No me gusta 25? Ahí hay 4, 150 pesos de plátano. Pues si esos 6 no dan. Ahí come una familia de 6 miembros malovecinos. Y 10 pesos de mantequilla. Vamos a ponerle mantequilla para el mangú. Vaya sumando. Vamos a ponerle mantequilla 30 pesos. Súme, 30 pesos. Y si le quiero ponerle chita al mangú para que quede un poquito más suave. Vamos a ponerle una leche de 25 pesos. Para que quede un chita más suave, mangú. Estos habladores es el diablo. 400 pesos. 400 pesos. ¿Y qué hagan 200 pesos todo día para comprarlo de pollo para comida? Para comprar jugo. O para los... Claro, ¿qué hagan 200? Espérate. Un fruit punch. Un fruit punch o un jugo. Vamos a ponerle un fruit punch. Un fruit punch. Vamos a ponerle un jugo de fruit punch. Míralo ahí. 85. 80 pesos. Cuenta eso. Súmalo. 480. 480. ¿Qué va haciendo? 20. Esos 20 pesos. Se fueron de gas. Vamos a decir que no se va a un galón de gas. En un mangú con salada, mil quesos, los tres golpes, están ahí diez huevos. Habrá los de gas que comprar. Como escucharon al colmadero que se incomodó al ver esta publicación que hizo el periódico El Listín Diario. Con esta demostración del colmadero, ¿verdad? Del que día a día vive en cuanto al precio de cómo está la canasta básica familiar en la República Dominicana. Desmintió al periódico El Listín Diario que se va a 600 pesos o más para hacer un mangú con salami. Este colmadero le demostró que no es como ellos dicen, mi gente. El Listín Diario dice que solamente es un mangú con salami. Pero oye lo que le mete el colmadero al mangú que dice que se va a 600 pesos El Listín Diario. Diez plátanos, 150 pesos a dos por 25. Una libra de salami, 130 pesos. Y aceite, 25 pesos. Cebolla le metió, 25 pesos. Una libra de queso que no lo tenía, lo que dice El Listín Diario, 125 pesos la libra. Dos huevos que no le metió porque El Listín Diario solamente dijo mangú con salami. Él le está agregando más huevos. Le puso 60 pesos, 10 huevos. Le puso dos sobrecitos de mantequilla, mi gente. También le puso una leche de la pequeña de esas que son a 25. Y también para darle el toque y que no se baje eso así, le puso el juguito. Un proof point de 80 pesos. 420 pesos. Y aún quedaba, sobraba. Miren, los periodistas, los medios de comunicación quienes llevan la información al pueblo deben de dejar eso de estar parcializados con partidos políticos. Yo pertenezco a un partido, yo soy de la fuerza del pueblo, pero a la hora de emitir mi juicio, mi criterio propio como comunicador, yo soy totalmente imparcial. Por eso me he buscado mucho problema con compañeros del partido, pero le digo no, es que yo no debo parcializar la cosa. Yo mis comentarios y mi juicio no lo debo politizar, no debo confundir a la población. Yo tengo que ser real, tengo que ser imparcial y decir las cosas como son. Ante la sociedad, ante el pueblo, ya este periódico, el listín diario, está perdiendo valor. Con esto que hace este colmadero, mírenlo aquí, mírenlo aquí, le demuestra al listín diario que está parcializado, que lo que quiere es hacerle daño al gobierno porque últimamente se está viendo publicaciones en contra del gobierno sin ningún criterio propio de juicio de valores. Eso le está haciendo daño a ese periódico, mi gente. Miren cómo un simple colmadero le demostró que no es como dicen, le agregó de todo, óyeme, un mangú para todo, una familia y para los vecinos que daba ese mangú. Le demostró que lo que está parcializado, lo que está emitiendo juicios sin valores, sin ningún tipo de conocimiento de cómo está el costo real de la canasta, de producto de la canasta básica familiar en la República Dominicana. Ese colmadero que está ahí, que no sé de dónde es ni cómo se llama, me gustaría que algunos me ayuden y me digan de dónde es, cómo se llama, y me gustaría también hacerle una entrevista a este colmadero. Este simple colmadero desmintió al listín diario, lo deja sin ningún juicio de valor al listín diario. Esto hace que el listín diario, mi gente, lamentablemente, pierda un criterio de los seguidores y dicen, no, pero es que no está diciendo la verdad. Para este simple colmadero, para que ustedes vean a la hora, a mis colegas de la comunicación y el periodismo, de emitir comentarios, juicios, que tengan conocimiento de lo que van a decir para que no quede como quedó el listín diario con esta demostración que hace este colmadero al listín diario, que ese comentario, esa publicación de que se van 600 pesos o más para hacer un mangú con salami, inmediatamente con este video que está viral en todas las redes sociales, queda totalmente descartado y, por lo tanto, al listín diario también. Esta es la plataforma del pueblo social Cantarajochi, siempre con ustedes, mi gente.